Bueno, 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 bueno. No tiene corazón Matala 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 la matala No tiene corazón esta mujer Matala 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 No tiene corazón a la mujer Country Pensaba que me querías Y tú nunca fuiste por más Las cosas que me decías Aliento que me encantaba Las cosas que me decías Aliento que me encantaba Oye, yo quiero escuchar a toda la gente ¿Cómo dice? A la mujer no tiene corazón No tiene corazón a la mujer Y no tiene corazón esa mujer Con el amor no se puede Y tú eres la verdad Tantas veces he querido Que ahora me toca a llorar Y muchas veces me着ca a llorar Por ahora me toca a llorar Y no hay Mala mujer no tiene corazón 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 Mátala, matala, matala, matala No tiene corazón, no es la mujer Y no tiene corazón, no es la mujer ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba la mano de mujeres! ¡Arriba, sí! ¡Ey! 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 Oye que se escuche el color de gota, una buena mujer Matala, 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 matala No tiene corazón, no es la mujer Matala, 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 matala Y no tiene corazón, no es la mujer ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Cállate! ¡Uy, me, me, me! Yo voy a jugar, que tengo a ustedes Yo quiero que toda la gente se ve de Baracá Porque yo quiero que se ve de Baracá Maneca toca una química sonora de 21 Yo tengo algo especial Que ustedes escuchan a través de Cristalín Estéreo ¡Cristalín! ¡Cristalín! Esta noche también a mi vida Desde esta noche, desde esta noche No quiero empezar a bajar No quiero ser, no quiero ser Ya antes, yo lo he escuchado Cuando enseña se ve de Baracá Lo antes se escucha escuchando Y si no digas que la quiero, ya ya no Y yo me dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Un saldito que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti Esta, esta, esta con abrigo Vámonos, si esta, que empate, si que sale, si esta, que empate, si que sale, si esta, pero esta fiesta con amigos sin fin. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sobroso! ¡Oye, Colombia! Fiesta 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 ¡Ladies!